así que me hago mi bucle principal y aquí tengo mi jr que no hace nada pues hago un loop vale un jr loop y entonces tendré que llamar al sis render update vale y al sis physics update porque así render hizo mis entidades y a continuación llamo al sistema físico después me hago un pequeño bucle de espera vale para que esto no vaya muy rápido que esto ya lo hemos visto entonces es un call al cpc wait v sink y como ya sabéis esperar al v sink si lo que hago arriba es muy rápido esto no me va a garantizar que la siguiente vez que venga aquí abajo haya terminado la señal de v sink así que si hago dos veces esto en realidad vaya a tardar lo mismo que si hago una vale así que lo que voy a hacer es esto halt halt y esto lo repito lo repito cinco veces vale como que esto es lo mismo que poner halt halt espero al v sink halt espero al v sink vale así cuando termina eso he esperado cinco veces al v sink me he esperado cinco fotogramas y retrasado la ejecución vale todo esto en principio ahora no debería hacer absolutamente nada además de fallar estrepitosamente porque dice que no encuentra un símbolo en la línea 54 vale vamos a ver esto si lo compilo voy a ver mi mail que no me esté haciendo nada raro el repeat de este de aquí no parece que esté haciendo nada verdad os fijáis aquí no se genera código a partir del loop esto es bastante misterioso verdad porque no se genera código a partir del loop yo he visto que tiene que tener un nombre a ver esto que estoy poniendo del repeat no sé por qué no le gusta en 52 ahora se queja de que no tengo way to v sink y antes no se estaba quejando antes no se quejaba de que no tengo de que no tenía eso vale ahora esto compilará espero y ahora igual es que antes lo estaba haciendo bien repetir cinco veces fin de la macro y lo que se estaba quejando antes era el way to v sink solo que me lo estaba poniendo en la línea de abajo os habéis fijado me decía o yo me he fijado mal ahora sí como veis esto me genera los halts y los cds como debería antes no habéis visto que a veces las cosas hay que mirar lo que se genera vale voy a hacer las dos llamadas quería cerrar esto y vamos a ver si ahora compila y no revienta vale si os fijáis con una cosa tan tonta como esta uno puede estar dando mil vueltas y si no mira lo que nos ha generado a ver si es lo que debería nos hubiéramos quedado un montón de horas probando cosas que no son vale vemos que esto ya funciona ahora mismo ya no nos hace falta tanto brillo verdad ahora que tenemos menos luz primero de todo el ledir no necesita el registro con la dirección a la que se va a escribir y el registro bc para saber cuánto quieres o todo eso ya lo hemos hecho no sé Álvaro si ya te has quedado con una idea equivocada de lo que estaba explicando pero aquí he explicado que cuando llamamos al man entity create man entity create nos devuelve en de y en bc lo que necesitamos no tenemos que ponerlo nosotros si ya cuando vuelve de la función ya está en esos registros los valores que queremos solamente ponemos en hl el que nos falta porque en de ya está el puntero a la entidad que acaba de crear y en bc el tamaño de esa entidad con lo cual no tenemos que ponerlo ya viene de la función vale y ahora es cuando hacemos el render vamos a crear el render en el system me vengo al render aquí tengo mi sprite y aquí tengo render one entity en el que sabemos que nos van a dar en yx la entidad vale muy bien si tengo en yx un puntero a una entidad y mi entidad tiene como habéis visto definidos e subrayado x e subrayado y y e subrayado vi ¿cómo pinto un sprite? para esa entidad para esa posición de pantalla ¿cómo podría pintar un sprite para la posición de pantalla x y de la entidad que tengo en yx? ¿qué funciones usaríamos para empezar? lo primero es sacar la dirección de memoria de dicha coordenada necesitamos la dirección de memoria de vídeo te refieres ¿no? donde debemos pintar con cpcdc ¿con qué lo hacemos? con cpcdc cpcdc screen pointer vale cpcdc screen pointer ¿así? ¿esta? vale y si yo no sé cómo funciona cpcdc screen pointer ¿cómo la uso? ¿qué puedo hacer para saber cómo funciona cpcdc screen pointer bueno, te vas a ir a ver Alejandro te vas a ir índice de ayuda de cpc tellera la ayuda de cpc tellera que la tengo aquí ¿vale? esta ayuda de cpc tellera cuidado no la miréis en la web porque la ayuda que está en la web es de cpc tellera 1.4.2 de la estable de hace dos años vosotros estáis usando la cpc tellera 1.5 esta ayuda la tenéis dentro de la carpeta de cpc tellera en docs ahí hay un index lo abrís con el navegador y tenéis la ayuda ¿vale? entonces en esta ayuda si me voy a al capítulo vídeo dentro de vídeo tengo get screen pointer que es esta de ahí entonces aquí tengo en cpc tellera screen pointer veréis que me dice la definición en c y abajo me dice los parámetros que tiene de entrada y aquí me indica en qué registros ¿vale? aquí me dice que necesita el puntero al principio de la memoria de vídeo llamado screen start en d e tengo que poner d e el valor de donde empieza la memoria de vídeo en c tengo que poner el valor de x y en b tengo que poner el valor de y ¿vale? como veis abajo el call en el ensamblador lo pone aquí que pone cpc tellera screen pointer asm y ojo esto lo vais a necesitar mucho aquí pone restricciones de los parámetros y os dice los rangos y los valores que podéis poner en cada parámetro las funciones de cpc tellera no hacen ninguna comprobación de que los parámetros que le metéis sean valores válidos si yo le digo que quiero pintar en la posición 256 en x se lo va a tragar pero la posición 256 en x no existe mi memoria de vídeo normalmente tiene valores de 0 a 80 y luego veremos que se puede modificar para poner otros pero de 0 a 80 para empezar nada más lo tenéis claro esto es necesario veis ahí de hecho que pone de 0 a 79 0 a 199 como veis aquí todo esto tiene unos valores concretos y eso pasa con todas las funciones de cpc tellera cuando vayáis a usar una tenéis que leer la ayuda para no meter la pata y ya os aviso la meteréis porque pasa vale porque usaréis alguna sin leer la ayuda suponiendo cosas en vez de leerlas esto pasa pero está ahí en la ayuda los parámetros que podéis y luego también tenéis la carpeta ejemplos de cpc tellera donde hay ejemplos de uso están en c la mayoría pero os vale para este tipo de detalles vale importante esto vale entonces sabemos que tenemos que poner en d vale tengo que poner el principio de la memoria de vídeo que supongo que lo sabéis principio de la memoria de vídeo y ahora tengo que poner en bc vale porque necesito en la x y la y pero claro si lo pongo así no puedo en b que lo vea aquí en b va la y y en c va la x vale así que voy a poner aquí en b la y donde tengo que poner mi sprite como estoy manejando una entidad mi x tiene posiciones x e y como cargo en b la posición y griega la posición y de mi entidad entre paréntesis y x y luego tienes que utilizar el offset que creo que lo tienes definido como constante en el h vale esto es una instrucción que es por la cual el z80 es un procesador muy usado precisamente y x es un registro llamado registro índice si yo hago esto es muy parecido a hacer esto vale puedo cargar en b aquello a lo que apunta hl o aquello a lo que apunta y x pero y x tiene una ventaja respecto a hl de algo que se puede hacer con y x pero no con hl en muchos ensambladores se hace así se le puede añadir a y x un valor de desplazamiento entre menos 128 y más 127 de modo que si tenemos y x apuntando a un sitio con ese puntero podemos coger 256 valores alrededor de donde apunta y x poniendo esto pero ojo esto es una constante vale esto se pone aquí como constante en este ensamblador esto que estoy poniendo aquí se pone así esto significa y x más 5 la posición de memoria de y x más 5 vale y como ese 5 es una constante podemos utilizar cualquier constante definida con nombre en lugar del número porque da igual poner el número poner la constante y en particular yo tengo definido a qué distancia del puntero a la entidad está la y esto significa carga en b lo que hay apuntando en la memoria por y x más lo que valga e y que si me voy aquí al entities no aquí no está está en el punto h aquí veréis que aquí es donde está definido y dice que y es igual a 2 de modo que esto me sirve para decir que el byte 0 es el tipo el byte 1 es la x el byte 2 es la y el byte 3 es la velocidad y y luego con y x yo digo coge y x más 0 y x más 1 y x más 2 y x más 3 y cojo los distintos valores de mi entidad ¿vale? ¿queda claro lo que significa esto? ¿alguna duda? vale lo mismo que hago esto lo puedo hacer también para coger el valor de la x ¿vale? entonces ahora le paso en bc x e y el puntero al principio de la memoria de vídeo y llamo a esta función y esa función calcula esa x y esa y a qué dirección de memoria corresponde pero claro ahora necesito saber cuando él lo calcula dónde lo devuelve o cómo lo devuelve ¿vale? entonces me voy aquí y veréis que pone valor de retorno aquí abajo return value ahí y pone que es un puntero a byte y que está en hl ¿vale? eso no sé si lo veis pero aquí pone hl significa que cuando la función termina y vuelve en hl tengo la dirección de memoria donde tengo que escribir si quiero escribir en la coordenada x y ¿vale? así que aquí hl es video ¿vale? así que ahora tengo en hl la dirección de memoria donde quiero escribir ¿cómo pinto en esa dirección de memoria un sprite? concretamente el sprite que tengo arriba que es este sprite warrior sprite ¿vale? ¿cómo pinto warrior sprite en esa dirección de memoria? ¿sabéis pintar un sprite? si, no a veces ¿se podría con el ldmi? se podría el otro día estuvimos viendo aquí cómo pintar un sprite pero no era un sprite en realidad hacíamos un dibujado de un cuadrado de color pero cpctlera nos permite usar una técnica muy similar a lo que hicimos el otro día para pintar un sprite que es básicamente utilizar algo parecido a lo que acabamos de ver ahora para rellenar los valores de una entidad pero ir rellenando las filas en memoria de vídeo ¿vale? es lo mismo que hicimos el otro día pero copiando en vez de poner el mismo valor es copiando estos valores ¿vale? y eso es cpct draw sprite ¿vale? cpct draw sprite que está en la categoría específica de sprites aquí ¿vale? nos dice que copia un sprite desde un array hasta la memoria de vídeo o sea básicamente lo que ya sabéis que es dibujar un sprite que es escribir en la memoria de vídeo los valores del sprite solamente lo copia la memoria de vídeo sustituyendo lo que allí hubiera aquí nos da los parámetros y entonces yo me cojo los parámetros y me los pego aquí ¿vale? y así los tengo los parámetros y me dice que en hl tiene que estar el puntero al sprite y en d tengo que tener el destino es decir donde quiero pintarlo ahora mismo tengo en hl el donde quiero pintarlo no lo tengo en d ¿cómo puedo poner lo que hay en hl en d con la pila puedo ponerlo con la pila pero no se te ocurre de formas más fáciles porque claro si quiero poner lo que hay en hl en d ¿cómo lo pongo usando la pila? ¿cómo lo pongo? con la pila de hl y un poco de d ¿vale? esto escribe hl en la pila y lo otro es leer lo que hay en la pila y lo ponen de e no se os ocurre otra forma de hacer esto porque esto además de gastar la memoria de la pila que escribe en memoria ¿vale? la pila está en memoria y estamos escribiendo en memoria eso ocupa 7 ciclos 7 nanosegundos oye microsegundos perdón por ahí algunos están diciendo esto otro que es xd coma hl que esto en realidad x viene de exchange que es intercambiar ¿vale? entonces lo que hacemos con esto esto de aquí tarda un microsegundo esto de aquí si no recuerdo mal el pop son 3 y el push son 4 ¿vale? esto no escribe nada en memoria tarda un microsegundo lo de arriba escribe en memoria y tarda 7 microsegundos ¿vale? y esto de aquí en realidad no hace una copia sino que los intercambia y me pone lo que hay en hl en de y lo que hay en de en hl pero como lo que hay en de no me importa puedo usarlo y después de esto tendré en de exactamente lo que tiene que haber aquí que es el destino el puntero a la memoria de vídeo ahora tengo que cargar en hl el sprite ¿cómo lo hago? ¿qué pongo para cargar en hl en sprite? hl coma y el hasta el hasta como lo haya llamado el hasta me gusta lo del hasta hasta cpc retrodez la dirección de la etiqueta ¿eh? ¿cómo lo ha llamado? te lo tienes aquí abajo ¿no? warrenspray hay guarantino eso no warrenspray ¿vale? la dirección donde empieza el array el warrenspray ¿vale? sprite source pointer y luego tengo que poner el ancho y el alto como este es fijo ¿vale? este sprite tiene un tamaño concreto puedo hacer así y entonces el ancho y el alto como son 8 píxeles de ancho y 16 de alto ¿qué tengo que poner aquí? para poner 8 píxeles de alto y 16 de ancho teniendo en cuenta que lo he borrado que el ancho va en c ¿vale? alto en b ancho en c en b tengo que poner los 16 píxeles y en c tengo que poner los 8 píxeles ¿qué pongo? teníamos todo tenés 4 tenés 16 16 de alto 8 de ancho por ahí Alejandro dice f8 10 0 4 f8 10 10 0 4 ¿por qué 10 0 4? porque en general 16 de alto que la b es la altura la i y va a primer y 4 la c bien 10 es 16 en esa decimal que va a b y por tanto lo que metemos es un 16 en b y en c tenemos que poner 8 píxeles que como estamos en modo 0 son 4 bytes 0 4 10 0 4 ¿vale? bueno si eso va ya deberíamos de ser capaces de pintar en memoria de vídeo ¿no? las entidades ¿funcionará? ¿apuestas? se ve un poco brillante ahora la pantalla ¿no? está brillante de más no compila en 56 tenemos un error no hemos puesto como siempre hemos puesto drawsprite pero si no está declarada como global no podemos usarla lógicamente porque el ensamblador dice que nadie dice si es esto si no me dice lo que es se ve tenemos un par de monigotes pintados en sus distintas posiciones ¿vale? tenemos dos entidades que las hemos creado son dos monigotes y están en sus distintas posiciones ahora esos dos monigotes que hemos creado va a haber que hacer algo con ellos moverlos antes de que terminemos la sesión de moverlos así que para moverlos ya estamos llamando al actualizador esto ya hemos visto que se llama para cada entidad ahora hacemos lo mismo en el sistema de física